Se casan, se retiran de la vida pública y nunca más se sabe de ellos, así diría cualquier parroquiano. Ese sería precisamente el caso de Rosa María Vázquez. Sí, Rosa María, la misma que salía en 1964 haciendo el papel de la hermosa Susanita. Se trataba de la película El Padrecito. Aquella cinta sería grabada en San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Dirigida por Miguel Delgado y protagonizada por nada más y nada menos que Mario Moreno Cantinflas. También salió un duro Ángel Garaza y sobre todo la hermosísima Rosa María Vázquez. La Susanita de la película. En aquella película Cantinflas interpretaba a un ministro. Algo que podría valerle alguna crítica en aquel entonces teniendo en cuenta que Cantinflas era un sacerdote divertido y con hábitos mundanos. Por aquel entonces incluso aún la iglesia se le tenía en cuenta a la hora de opinar sobre asuntos y producciones culturales. Así que en medio de catedrales grises y góticas y recorriendo las zonas arqueológicas de Guapalcalco. Así haría Rosa María Vázquez, uno de los íconos más grandes del cine en la década de los años 60. Ubicada como la chica seductora en varias producciones, tuvo un debut en la pantalla grande. En la película del odio nace el amor, The Torch, del año 1950. En ese momento tenía unos 6 o 7 años, pero se haría famosa. Películas como Amor a Ritmo a Go Go, El Padrecito, O Los Ángeles Deben Perecer, La Cigüeña Distraída, Casa de Mujeres. La chica que agregaba el picor a todas las cintas. Es que simplemente era hermosa de verla en esta fotografía con su cabello largo, semi castaño y semi negro. Y con una sonrisa blanca, tan blanca como la nieve. El mundo entero quedó boquiabierto cuando danzaba moviendo sus caderas en la película Amor a Ritmo a Go Go. Recordada también por sus películas junto a César Costa. Adiós cuñado, fue una de ellas, representando a esa juventud en ciernes de los 60. Que quitaban ese gran velo conservador de épocas atrás. Amiguísima de Enrique Guzmán, desde que trabajaron en la película Fiebre de Juventud. Sin embargo, a comienzos de la década de los años 70, y en plena etapa exitosa de su carrera. Simplemente se enamoró de un general, de José Ortiz Ávila, quien había sido gobernador de Campeche en los 60. Con Ortiz Ávila, tendría tres hijos, a José, a Ivette y a Débora. Durante aquella época, ella evitó las malas lenguas, por haberse casado con un hombre casi 20 años mayor que ella. Era una diferencia de edad, pues la joven era hermosa y él, un tipo ya maduro, ya hecho para la época. Pero bueno, no importó. El amor es más que suficiente a la hora de escoger con quién casarse. Sería la esposa fiel de José Ortiz Ávila durante casi 50 años, hasta que éste pereció en el año 2002 a los 88. Sin embargo, a pesar de haberse retirado en los 70 de su carrera como artista, ellas y yo cosechando éxitos, esta vez como empresaria. Se dedicó al ramo hotelero, y luego de erradicar un tiempo en Acapulco, terminaría en Tampico, Tamaulipas. Así que la gran amiga, del también actor y cantante, Javier Solís. Ese mismo que había conocido en Sangre en la Barranca, que sería una de las primeras películas en las cuales actuó. Así que la novia impaciente, esa misma que era la mujer más buena que existía en aquella época. Era una mujer más buena, hermosa, y sobre todo de rostro juvenil y angelical. Era una mujer que simplemente no pasaba desapercibida. Quienes la veían solamente susurraban, ¡qué mujer tan guapa! Los productores y directores la amaban, era un diamante en bruto. Incluso, hasta se la peleaban para que actuara. Como ocurrió en Al fin a solas de 1969, una de las primeras películas albureras, que inauguraban el cine de albures, de Ficheras. Su nombre garantía de éxito en cualquier película en la cual apareciera. En cualquier portada de revista de la época, allí estaba Rosa María. Era bella, era una mujer candente, que con sus portadas y con su ligerez, algo impúdica. Su última película sería en el año 1973, en Besos, Besos y Más Besos. Una película coprotagonizada por Andrés García, Fernando Luján y Ricardo Adalid. Hasta ese momento parecía imparable, hasta 1973, porque el amor le tendía una trampa. Una trampa de la cual nunca pudo escapar, porque simplemente amó a José Ortiz. Así que si quieres saber más de la vida de Rosa María Vásquez, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ErniVideos, tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Rosa María Vásquez, nacería en Tulancingo, Hidalgo, el 5 de agosto de 1943. Su lugar de nacimiento, causó polémica en aquel estado, pues mientras muchos confirmaron que fue en Tulancingo, otros aseguran que fue en Tulancingo. Y es que siendo una niña, tuvo su gran oportunidad en el cine de Hollywood, pues a los 6 años debutó en la película Del Odio, Nace el Amor. En inglés, The Torch. Protagonizada por Pedro Armendariz y la actriz estadounidense Paulette Goddard. Aquella película sería dirigida por Emilio Fernández. Estudiaría 3 años en la Academia Cinematográfica de Radio y Televisión La Anda, pues su interés siempre fue el de ser actriz. Era algo que él había seguido desde su participación como estrella infantil. Así que luego de hacer unos breves papeles de reparto en los 50, la década de los 60 sería la época más fructífera en ella. En 1964, actuaría en 6 películas y una serie de televisión. Sería el año más prolífico. Aquel año empezaría con la película La Sonrisa de los Pobres. Luego con El Espadachín. Los Hermanos Barragán. Y como Susanita en el clásico El Padrecito de Cantinflas. Prácticamente en aquella década, su popularidad subía como la espuma. Yo el Gobernador del 65. Amor de Adolescente. Blue Demon. Los Sánchez. Cuernavaca en Primavera. Amor a Ritmo de Gobó. Fiebre de Juventud. Viva Benito Canales del 66. El Hijo de Todas. La Cigüeña Distraída. Los Años Verdes. Novias Impacientes. Mujeres, Mujeres, Mujeres. O La Noche del Halcón. Fueron algunos de los títulos más grandes. En Amor a Ritmo a Gobó. La enamoró Javier Solís. Pero tendríamos que devolvernos precisamente al año 1964. Donde le darían su primer papel estelar, protagónico. Y lo hizo nada más y nada menos que al lado de la escuela misma del cine. Mario Moreno Cantinflas. Sí, fue su compañera. Su coprotagonista. En la exitosa película El Padrecito. Sería esa una de las cintas más famosas. Y con ella, ganaría el reconocimiento en el medio. Lo que pronto la llevó a protagonizar otros filmes. En este recorte de periódico del año 1965. Rosa María era vista como una muchacha diferente. En aquel año, era considerada por la gente mayor como una mujer impúdica. Y eso le ganaba enemistades. Inmoral, le decían algunas. Pues su portada en revistas era supremamente escandalosa para los estándares de la época. A ella no le importaba. No se incomodaba por no cumplir alguna regla social. Era sincera. Amante de los placeres materiales. E incapaz de ocultar su personalidad. Que era el de una chispa. No tengo ninguna ambición secreta. Todas mis aspiraciones son públicas. Sobre todo deseo ser famosa. Pero no para que todo el mundo me conozca. Sino para que me consideren una buena actriz. Eso demostraba que Rosa María era una mujer diferente para aquella época. No era la típica chica convencional. Mojigata y recatada. Sino una mujer que simplemente sabía para donde iba. Pero ahora surge una pregunta. ¿Por qué en la cima del éxito simplemente abandonó su carrera? Aunque se encontraba en un momento que según la opinión de los que más saben. Era el mejor que tenía en su carrera. Pero simplemente un día lo abandonó para dedicarse a su familia. Se casó con quien era el general José Ortiz Ávila. Y también fue gobernador del estado de Campella en los 60. Permaneció casada con Ortiz hasta que este pereció en 2002 a la edad de 88 años. Con él tuvo tres hijos. A José Francisco, a Ivete y a Débora. Hoy en día Rosa María tiene 79 años. Y está dedicada a trabajar en distintos hoteles. Unos son de su propiedad. Sin embargo, su vida no fue fácil. Tendría que afrontar la pérdida prematura de su hijo José Francisco. De sus hijas Ivete y Débora. Débora sería la única que seguiría el ámbito artístico de su madre. Estudiaría Derecho. Y posteriormente se inclinó por la música. Formando el grupo PIN primero y luego Mi Manía en el 98. Su hijo José Francisco mientras pereció en 2007 prematuramente. En esta fotografía se puede ver a Rosa María Vásquez. Y esta sería una de las últimas fotografías en las que se le ha visto. Donde sale también su nietecita. Así que rodeada de mujeres vive Rosa María Vásquez. Y por supuesto, de sus yernos. Dedicada a la hostelería. Eso sí, sin aparecer en el medio artístico desde hace mucho tiempo. Más exactamente en 1973. Sin embargo, aún hoy en día el público la recuerda. Sobre todo por aquellas películas donde derrochaba juventud y belleza. Por donde caminaba. Así, casi es la vida de Rosa María Vásquez. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.